Existen algunas enfermedades que pueden presentarse con los cambios de temperatura. Por este motivo se recomienda reconocerlas a tiempo para enfrentarlas de la mejor manera y continuar disfrutando del verano, señaló el médico Alejandro Lagos. La piel, lo más común es que nos infestemos con ácaros, es decir, con lo que se conoce comúnmente como escabiasis, es decir, o sarna, mucha gente lo dice con sarna, que son una serie de puntilleos, el viento acarrea estos animalitos, ¿verdad? Son unos parásitos, son parásitos ectópicos, como el piojo, como la garrapata, como la pulga, y se mete debajo de la piel, entonces uno se rasca, se rasca, se rasca, se rasca, y no precisamente, ¿verdad?, porque uno se ha desasiado, sino que el polvo aloja o alberga en asientos, en los buses, en los lugares públicos donde la gente se llega a sentar para esperar, y ahí uno se puede infestar. La otra cosa, ¿verdad?, son micosis, son hongos, los hongos, ¿verdad?, principalmente ese que se conoce como pitiriasis versicolor, que son unas cosas moteadas, que se conoce como también, como parece como tigre, y eso, pues, es un hongo que se contamina por agua contaminada, es decir, este hongo, ¿verdad?, se transmite en agua contaminada, principalmente en áreas donde están reposadas, en esos barriles que no los lavan bien, ¿verdad?, en esas fuentes de aguas naturales también, que están infestadas, entonces uno se pone todo como moteado, como moteado. El otro problema es de la vía respiratoria. Las vía respiratoria sufren con las micropartículas, con los polvos. Aquellas personas que son muy alérgicas, ¿verdad?, a los polvos, al polen, y que padecen de asma, este, lógicamente que luego comienzan a desencadenar crisis de, primero, constipación, síndrome gripal, y después viene la crisis de asma, entonces deben de tener cuidado. Y bueno, pues, las enfermedades gripales que son comunes con estos ventarrones, ¿verdad?, y en algunos casos, ¿verdad?, cuando hace frío, pues, esa salida del lugar caliente al lugar frío. Y finalmente, que son los vientos, ¿verdad?, los que golpean los globos oculares y esto produce conjuntivitis. Lagos destacó la importancia de la asistencia médica. Como en todas las enfermedades que hemos venido repitiendo, pues, la asistencia médica es importante, acude a su centro de salud más cercano, ¿verdad?, este, no desprecie que se tiene un puesto de salud, un centro de salud, un hospital, haga uso de él, que ahí seguramente lo van a atender muy bien. Noticias 12, Darlene Tellez.